...y están muy atrás, los baromeos santos. Ya hay uno que me mira como diciendo cuándo. Bueno, preparados, listos, el Marco Antonio Solís 1, el de Blanco. Ya pues, es así como usted lo dice. Bueno, vamos a acoyotear un poquito aquí. ¿A acoyotear? Ya también te invito para Michoacán, para mi tierra, para mis paisanos. Te mandan saludos. ¿Y está listo para hacerlo? Pues sí, cuando quiera. Venga la música, maestro. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Venga la música, maestro. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente, me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida parece mal. El ritmo de la vida parece mal. No hay nada más que no. No hay nada más difícil que vivir sin ti. El ritmo de la vida parece mal. 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 No hay nada más que no. El ritmo de la vida parece mal. Y no hay nada más o menos que no. El ritmo de la vida parece mal. Tu vanidad no te deja entender Que aquí en el 13 se sabe querer Quiero llorar Y me destrozas que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir ¿Cómo dice? ¡Venga! Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mi cosa es mejor encerrar Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Vencerá tu cárcel y nunca saldrá ¡Digo! 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 Lo bendiga todo de corazón Gracias por estar aquí A ver como dice la gente linda Quiero llorar Y me destrozas que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir ¡Como dice! ¡Venga! Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mi cosa es mejor encerrar Pero un cariño sincero jamás ¡Eso! ¡Qué miércoles! ¡Qué miércoles y valió la pena la espera a los dos Marco Antonio Solís! ¡Claro que sí! Bueno Diamante, ¿cuál es el mejor? Se va llenando los finalistas Ahí está, fijate cómo habla Sandro con Ricky Martin No le dan bola A John Lennon que está ahí al costado esperando ¡Epa! El mejor de los dos Marco Antonio Solís Diamante A ver Bueno El Marco Antonio Solís 2 Tiene una voz muy linda Muy afinado Es una canción también muy reconocida de Marco Antonio Solís Pero le faltó a mi entender La imitación de Marco Antonio Solís Esos matices que tiene en su voz Marco Antonio Solís En cambio el Marco Antonio Solís 1 Tanto el look, la barba, todo Realmente es idéntico al verdadero Y cuando llegó al estribillo Cuando dijo No hay nada más difícil que vivir sin ti Realmente ¡El Diamante! ¡Opa! ¡El Diamante! Bueno Sufriendo en la espera de verte llegar Bueno, bueno, bueno Que se va a explotar y lo vamos a reconocer antes No, me gustó el Marco Antonio Solís 1 Ese final que tiene en el estribillo Que fue donde yo vi la imitación Logró un Marco Antonio Solís Para mí es el número 1 ¡Fuerte el aplauso! Ahí está ¡Bravo! Ahí está Para los dos, eh Para los dos bien fuerte El aplauso espectacular ¡Bravo! ¡No devolvió el mono!